Desde hace 20 años, para esta cienfoguera natural de rodas, asistir a personas que viajan en los llamados medibus se convirtió en su razón de ser. Me gusta mi trabajo. Soy una persona que me gusta ayudar mucho a las personas. Y hay veces que me creo que las personas que están enfermas, es como para mí, como si fueran mis familiares míos. Para Reina la paramédico, el respeto hacia sus pacientes es lo primero. Vela por su seguridad y confort durante los viajes. Atender a los pacientes, de que no se me quede ninguno cuando tienen los turnos. La función de trabajo de nosotros es para que ningún paciente se quede. Corta de palabras, pero abierta a escuchar y sobre todo a apoyar a quienes inician en su profesión. La juzgan quienes la conocen. Del año y medio que llevo trabajando con ella, me siento perfectamente bien con ella. Ella me bendicaba y me ha ayudado y me enseñó a trabajar aquí. Siempre le he dicho que sobre todo hay que, primero los pacientes, después los acompañantes. Y que los pacientes hay que tratarlos con mucha delicadeza. Así es esta mujer que más allá de sus dolencias, alivia a las de otros con la misma firmeza del primer día. No en vano, la reina del medibus de Rodas. Juniel González, Notiz 1.